bienvenidos chavales hoy le voy a enseñar cómo hacer para volar tan alto sin tener un helicóptero para eso necesitarás tener a una persona que esa persona se ponga un carrito o una camilla luego tendrás que espamear la camilla y que la otra persona también espame y luego van a volar como unos locos solo mire